...que meterle cuatro goles a Rusia. Nuestros siguientes protagonistas no buscan la portería rival, dan espectáculo sin goles. Son especialistas en fútbol freestyle. Sudan la camiseta como nadie, aunque ni tienen equipo ni meten goles. Lo suyo es el fútbol freestyle, un estilo callejero que consiste en hacer virguerías con el balón sin que toque el suelo. Esto cansa más que un partido de fútbol porque son toques muy precisos, necesita concentración máxima y bueno, yo creo que la gente que no lo practica no lo sabe bien, pero esto es súper sufrido. David es uno de los mejores de España, le llaman fútbol y ha conseguido vivir de este deporte. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, come! La calle es su escuela donde practica con otros artistas del toque. Esto sería un salto, cruzando las piernas, crossover, teniendo un balón de fútbol y muchas ganas, pues se puede practicar y puede llegar a ser uno de los mejores del mundo. Parece sencillo, pero pocos en el mundo consiguen hacer estos malabarismos. Entrenan a todas horas y en cualquier sitio. Se preparan para el primer torneo español de freestyle. Eso es lo que te decía yo de que era el torneo, que la pasara con chulería y algo que te salga. Sobre el terreno, dos jugadores, un balón y tres minutos para convencer al jurado. Esto te sale y el balón tiene vida propia, como digo yo. El balón es el que manda y luego tú lo haces lo que puedas. Esta modalidad nació en Sudamérica en los 90, aunque se ha hecho global gracias a Internet. Los mejores cuelgan sus vídeos y hasta patentan sus trucos. Para mí el freestyle es como una forma de vida. Intento siempre innovar. Yo veo los vídeos y memorizo los trucos y después salgo a la calle e intento hacerlo. El balón es como si fuera otra parte más de mi cuerpo. Estos cracks del balón perfeccionan su estilo. El que gana el campeonato de España viajará a Brasil para la gran final. Tienen que darlo todo en el campo porque el título mundial está en juego. Fue el hombre del partido. Marcó tres goles y se convirtió en la pesadilla de los defensas cuando llevaba el balón.